lo que artes express para llevar a la mesa de tu casa 30 años de cartón de word les comparto el arte de 30 aniversario de cartón de word en hbo max hay un vídeo de 20 minutos llamado cartoon network animado a través de los años en donde se pueden ver las diferentes series animadas que se han emitido en el canal la película chilena brasileña nahuel y el libro mágico se estrena este 23 de septiembre en disney plus esa es una producción que llega al servicio de la región junto con un disfraz para nicolás en méxico o soy luna en la argentina festival pixel act 2022 animación videojuegos cómic se llevó a cabo del 6 al 11 de agosto guadalajara méxico donde el país indicado de honor fue argentina hubo diferentes expositores como becky henderson y aburren los hermanos andris carlos lópez estrada sergio jiménez carmen córdoba xaira zambrano dame jesús lolo aburto y alex y el que dejó un valioso mensaje para las sorpresas en la industria de la animación que se siente que me importa pasar sobre sus trabajadores que le tocaba el señor ratón que le dijeran sus cosas cometen los estéticos cuál fue su momento favorito del festival la de 23 las novedades de la casa del señor ratón la de 23 se llevó a cabo del 9 al 11 de agosto se trataba de una cita especial para la franquicia fundada por gol dice ya que cumplía 100 años desde su nacimiento donde dejó muchas sorpresas para los amantes de marvel star wars y las malas secuelas y precuelas también para los amantes de la imagen les comparto en los proyectos más destacados esperados por muchos como lo son inside out la secuela de las aventuras de rally 2 elemental que pasó sin penas mi gloria y estrés por película de animación ambientada en un universo inexplorado por parte de wendy en el pocos pocos 2 descartada y mufasa de pan y wendy blanca nieves y la que no debería ser esta polémica la cilindica el día sábado fue dedicado para marvel star wars y abaca donde destaca la remesa temporada 2 aldor que se queda una de las grandes sorpresas para los fans de star wars me incluyen y de mandaloria por parte de marvel destaca world world white knight secret dimension los cuatro fantásticos black packer wakanda forever de marvel's thunderbolts act man y la avispa lo que incorporada 2 armón guard capitán americano new world order en última instancia también salió parte del cast de avacar 2 el sentido del agua junto ayer cameron para concluir el corrupción de anuncios disney quiso cerrar con dos bombazos muy especiales para los fans más nostálgicos como lo fueron de santa claus es con el regreso que un fan de tim allen y la serie secuela percy jackson and the holy plans y el documental original de disney mickey la historia de los ratos si les gustó no olviden compartirlo darle manita arriba y suscribirse eso me ayuda mucho y agradezco a todos los que se han ido sumando al canal chao bye